Star Wars 21 de octubre, día que se cumplió Marty McFly volvió del futuro, o sea, vino el futuro ¿Sabes? O sea, yo estoy un poco cansado de toda esta celebración, o sea, fue un poco excesiva Sí, viste, maldita sea, Facebook era como que, hoy es el día de volver al futuro, dinos qué piensas Sí, me comió verga millones de posts de gente que era como que, miren las cosas que se cumplieron de volver al futuro La 4 te sorprende ¿Y alguna cosa interesante o todo era bien idiota? Todo era bien idiota, es como que, bien, logramos hacer los zapatos que se amarran solos Y se los dan a, a, se los dan a, a, ¿cómo se llama? A Michael J. Fox y es un video como de 20 minutos del man tratando de ponerse los zapatos No, qué triste Y es muy triste porque no puede Y dicen, es como que, tienes que apostar este botón mientras giras esta huevada y haces esto Es como que, eso no es automático Eso no es automático, jodanse, en la película metían los pies y se hacía así Dele Aquí es como que, tienes que calibrarle esto, esto, no, no inventaron eso, maldita sea No importa si ayudan a la, a la asociación del Parkinson No importa, eso no es el futuro, no funciona como debería funcionar Y también dicen como que, ya sirve, existe el hoverboard No, no existe, es una maldita cosa que, que solo puede pasar por una cosa de metal Una cosa de metal Si es que llenamos el mundo de imanes, tal vez exista, pero está un poco complicado No hay Joss 17, pero Hay Joss 4 Creo que hay 4, ajá Ah, pero sabes que estuvo buenazo Ese científico que está como que haciendo la energía renovable de Mr. Fusion, más o menos Ya Como que van, están haciendo con basura, combustible Sí, más o menos Ajá, y la propaganda sí estuvo buenaza, como que están Michael J. Fox y Christopher Lloyd Y hacen full referencias a Volver al Futuro Eso, eso fue lo mejor de todo ese día, creo ¿Hydrogen? ¿Estás diciendo que este saco es nuclear? No, este saco es eléctrico Todo ese hidrogen es pipido y transportado en una estación de combustible Que podemos entonces fuelar nuestro vehículo Star Wars hizo que todos tengan miedo de sacar sus noticias porque a nadie le van a importar realmente Pero Suicide Squad sacó sus fotos de Zed y algunas portadas de la revista Empire ¿Las viste? Eh, vi las fotos de las portadas, se ven bien, o sea, son unas buenas fotos Sí, ¿qué opinas del traje del Joker? La forma de decirlo para mí es un pimp, o sea, Joker es un pimp ahora Sí, o sea, creo que ya habíamos hablado de esto cada vez que hablamos de Suicide Squad Es que el Joker es nivel callejero ahorita Ah, ¿sabes qué? También quería decir de estas fotos de Suicide Squad No me creo a Margot Robbie de psiquiatra O sea, lo que quiero decir es como que Creo que trataron de vestirla muy sexy para ser Claro, ese es el problema Para ser una psiquiatra Parece un disfraz de psiquiatra sexy de Halloween Ajá, no, los lentes, no sé, están full maquillada Como que se le ve tanto como Harley Quinn siempre Que cuando es psiquiatra solo parece Harley Quinn disfrazada de psiquiatra No parece la psiquiatra que va a ser Harley Quinn Sí, ajá, debería haber sido una chica full más desalineada, no sé Más nerdy Ajá, súper nerdy Y después cuando se hace Harley Quinn es como que puta Es un cambio densazo Sí, no, no parece un gran cambio Parece Harley Quinn disfrazada de psiquiatra O sea, no sé cómo más explicarlo O sea, no hay Sí Y también el Joker en el... Como que hablando con ella Solo pensé como que Todo bien que cuando ya salga y esté disfrazado de pimp Y ya en su traje esté full bien peinado Pero porque parece que tiene 3 kilos de gel así Como que en el hospital psiquiátrico no creo que le dejen peinarse también Debería haber estado así con los pelos en la cara Y no está maquillado también Sí está maquillado En esta foto creo que... No, no ¿No? No sé, pero bueno Este Joker creo que sí es blanco siempre así que... Ah, es Albina Ajá, es Albina Y bueno, eso es todo Las fotos de las portadas se ven bien Son unas buenas fotos Todavía no estoy particularmente emocionado por esta película Pero no sé, ¿tú qué piensas? Esta película en verdad creo que está en la categoría de Fantastic Four Antes de que salga De que se ve como que podría ser la cosa más chévere del mundo O la peor mierda de la historia Como que podría ser las dos cosas y no me sorprendería No sé, nunca pensé que podría ser la cosa más chévere del mundo O sea, nunca me dio esa impresión de que sería realmente tan genial Se ve bien O sea, en el mejor de los casos se ve bien Y no creo que, aunque salga bien, vaya mucho más arriba Sí, puede que tenga razón Tal vez es mi... Ahora que lo pienso Mi cincismo No, no, es que sí Porque trata de ser full oscuro y entrar en este mundo realista de Batman v Superman Claro Pero tienen personajes como Enchantress Es magia, literalmente, no... No sé, creo que este mundo va a ser full inconsistente en los tonos Y va a ponerse ridículo en algunos puntos Y eso es... Esas fueron todas las noticias de esta semana Y hay un par de trailers por ahí que podemos hablar Pero no son realmente muy interesantes Pero son un cagadoris Hablemos, hablemos, hablemos Sí, Pride and Prejudice Y Zombies Orgullo y Prejuicio y Zombies Basada en el best-selling book del mismo nombre Orgullo y Prejuicio y Zombies Al principio se ve como una película de época De Orgullo y Prejuicio Sí, por orgullo y Prejuicio O sea, no hay una que ir a Nightly ahí Solo un montón de desconocidos que están disfrazados con disfraces Más o menos buenos Y luego la man encuentra a un zombie en su casa Y todo se va al carajo ¿Sabes quién sale en esta película? Tywin, Tywin Lannister Tywin Lannister sale en esta película como un viejo... Tywin Lannister del mismo nombre El actor antes conocido como Tywin Lannister sale en la película No sé, sale en la película, no es que sea la gran cosa Solo le vi y dije, ah, ve ese man, está trabajando Está trabajando, debería trabajar, es un actor Y solo se ve como el desastre más grande que he visto en mi vida Es hilarante, o sea, deberían ver el tráiler solo para reírse un rato Porque es la cosa más chistosa del mundo O sea, literalmente es orgullo y prejuicios y de... Y prejuicios Orgullo y prejuicios No, orgullo y prejuicio y vienen zombies Y se empiezan a comer y las chicas es... No, lo mejor fue la frase del último del tráiler Es como que eres una guerrera tan valiente Y una chica con tanta clase No sé si valorar más mi actitud como guerrera O como mujer o alguna cosa así, así tan hecho verga Solo va a ser como... Y las manias... No olvides tus modales, nena Hay un montón de tomas en cámara lenta De las manias preparándose para la guerra Con sus vestidos victorianos, así Es como la cosa más chica del mundo Es como cuando las princesas de Shrek deciden ponerse rudas Ajá, exactamente Es básicamente el mismo, solo que en Shrek es más... Solo que en Shrek es... Shrek no es una película con personas que debería ser tomada más en serio Es que ese es el problema, quieren hacer una película que se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies Y quieren tomarse a sí mismos en serio Y es como que no... ¿Tú crees que se están tomando en serio? Sí O sea... Porque yo... No, yo creo que sí son como que autoconscientes de la estupidez que están haciendo Y solo están teniendo mucha diversión con eso Es que hay una diferencia entre ser consciente Y hacer chistes de ti mismo Y ser consciente que estás haciendo algo estúpido Y hacerlo de todos modos ¿Cachas? Porque hay unas... O sea, esas frases Pueden ser hasta ofensivas para algunas personas Es como que... ¿Qué chuchas? Están representando a las mujeres de una manera tan idiota Pensando que están haciendo... Que son guerreras y no sé qué Y que las mujeres van a decir como que... Sí, chucha Mantienes tus modales victorianos Esta película me representa Qué chévere Y también hay un... Su plot romance Obviamente no puede faltar el hombre en interés romántico en esta película Que es generalmente se parece a un... No de One Direction o algo así O sea, yo creo que... Nadie debería ir a ver esta película Pero deberían ver el trailer Porque el trailer es un caigo risa Y solo con el título es como que... Orgullo, prejuicio y zombies Es que más es orgullo y prejuicio y zombies Debe ser orgullo, prejuicio y zombies Estúpidos Estúpidos Y finalmente está el trailer de Jane Goddard Gunn Que en verdad... Se ve como cualquier cosa Película western Con Natalie Portman Solo quería mencionarla porque... Tiene la historia de producción más chistosa del mundo Como que primero estaba un man para dirigir Después se fue En un punto estaba Michael Fassbender para ser actor Después se fue Bradley Cooper también Después se fue Y el guión estaba como... En la lista de los guiones no producidos más populares De Hollywood Ajá, por un montón de tiempo Y después lo hicieron Y se demoraron un montón en hacerlo por estas cosas Solo por eso me parece interesante Podrían chequearlo, pero... Se ve aburrido Ajá, pero de por sí el trailer se ve como cualquier cosa Natalie Portman En el medio En el oeste Defendiendo a su esposo herido No sé qué No sé, se ve canzón Se ve aburrido No creo que hay mucho más que decir Sí ¿Dónde está mi hijo? ¡Kyle! Star Wars Se comió el mundo La gente se estaba oliendo loca con Star Wars Yo también Eh... Sí, o sea No hay que decir nada más De que esperemos todos que Star Wars sea una gran película Porque seguimos hablando de Star Wars Este no se olvide de Star Wars Porque ya estaba cerrando el día Ah, bueno Y una cosa más Posiblemente para la próxima semana ¿Qué? Tú ya te vayas a Cuenca Sí Entonces Esperamos poder hacer cobertura De lo que está pasando en el festival Ah, igual Si eres de Cuenca y me ves Puedes darme un abrazo Te toca ahora hacer cosas en Cuenca Yo no voy a poder ir, pero Sí Cuenca Y eso, muchas gracias Hasta luego Adiós Un beso Chao